La Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Gramontelo Inaz ha sido testigo de grandes hechos históricos, políticos, culturales y de otra índole a nivel provincial y nacional. Con el objetivo de preservar de manera física los momentos más trascendentales, fueron presentadas las memorias históricas de la institución entre los años 2009 y enero de 2023. El proyecto fue una colaboración entre trabajadores ya retirados y otros que aún permanecen en su labor. El proceso de confección del documento histórico se estructuró a partir de los testimonios, recuerdos y preservación documental ya existente. Por la ruta de la plaza será el título del documento, aún en perfeccionamiento textual y adjuntación de anexos gráficos. Tuvimos el antecedente de un libro ya hecho por otro colectivo de trabajadores donde la directora en ese momento era la profe Migdalia y la especialista Hilda, donde trabajaron todo lo acontecido desde el 1998, que fue la inauguración oficial de la institución, hasta el 2008. Nosotros teníamos en cuenta cuánto había de necesario porque son memorias que están escritas y cómo en esta era de la tecnología tenemos que digitalizarlo todo, porque es la manera también de que tienen nuestros jóvenes, que son nativos de esta era tecnológica, de revisar documentos, de leer, que les sean atractivos. Y por eso también lo tuvimos en cuenta de hacerlo digital. Reseña de actos, galas, encuentros generacionales, otorgamiento de medallas y reconocimientos, graduaciones, visitas y proyectos socioculturales aparecen en este documento. Lugar especial ocupa todo lo relacionado al Salón Himaguayú y el homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en 2016. Es una tradición de los diferentes especialistas que han pasado o han elaborado por aquí por la Plaza de la Revolución. Cada vez que se realiza un acto, una condecoración, una visita dirigida, cualquier tipo de actividad, realizar la memoria histórica de esa actividad. Bueno, y a partir de allí, de ese trabajo, se hizo un trabajo de mes, sin valga la redundancia, donde se realizó la selección de las actividades más significativas, más importantes, acaecidas aquí en la institución, desde el 2009 hasta la actualidad. La Plaza de la Revolución de Camagüey es el lugar de encuentro protocolar, solemne y popular más importante de la provincia. La preservación de su memoria histórica es fundamental para la construcción de una identidad local y por ende nacional en las actuales y futuras generaciones de camagüeyanos. En Camagüey, Yulier Esper y Aviany Herrera, Canal Cubano de Noticias. Yulier Esper y Aviany Herrera, Televisión Camagüey.